Quiero preguntarle al Dr. Chabag, ¿qué opina él de las proteínas en el desayuno? Me parece que es una muy buena forma de empezar el día. Qué buena pregunta. ¿Qué hacemos con las proteínas? Es una muy buena forma de empezar el día. Ya habíamos hablado hace un tiempo de acerca... Marianita había empezado con algo de eso en el desayuno, ¿no? Sí. Y vamos a ver entonces qué pasa con el desayuno y las proteínas. La primera imagen, por favor. Si desayunar ayuda a bajar de peso, siempre decimos que es bueno el desayuno. Bueno, comer más proteínas en el desayuno ayuda más. Ayuda más todavía. Sí, y tiene una explicación. Vamos a ver cómo fue el trabajo, por favor. A ver. El grupo 1 le dieron un desayuno de 350 kilocalorías con 15% de proteínas. Y el grupo 2, la misma cantidad de kilocalorías, pero con el 40% de proteínas. ¿Quiénes adelgazaron más? Los del grupo 2. Los del grupo 2. Ah, mira. Y sobre todo por dos cosas, porque mantuvieron durante el día mayor saciedad, no tuvieron tanto hambre y de esa manera comieron también durante el día menos cantidad de alimentos. Alimentos con proteínas para el desayuno, leche descremada, yogur, descremado, quesos magro. Avancemos a los frutos secos, nueces, almendras, pistachos, maní. Vean ustedes cómo cambia un poco el concepto y nos ponen esto que venimos diciéndose tanto ahora, recién aparezca. ¿Hace cuánto que lo venimos diciendo nosotros? Toda la vida, doctor. A la siguiente, que también para incorporar proteínas, las semillas. Qué rico eso como chichas. Chichas, lino, sésamo, amapola, girasol, cualquiera de ellas. Hay que aclarar que las semillas hay que activarlas. ¿Cómo se activan, señora? En un poquito de agua, una hora. ¿Se muelen? No. ¿Se aplastan? ¿Cómo se activan? Yo las activo. ¿No se necesitan romperlas? Las semillas lo que hay que hacer inmediatamente antes de comerlas es pegarle un golpe, machacarla, tac, un golpecito. ¿Antes de comer? ¿Se rompe? Antes de comer, no, no, para no hacerlo todo junto. No, un morterito. Porque si lo hace todo junto, las semillas que vaya a comer dentro de dos o tres días va a perder toda la grasa que va a dar. Entonces lo que hay que hacer es una machacadita, lo que vaya a comer, la abre, expone los nutrientes y de esa manera usted lo ofrece. Bueno, hay gente que la tiene en la ensalada, pero no sirve tanto. Me conviene romperla antes. Te pregunto, si uno tiene una mariposa de nuez, ¿hay que romperla antes de comerla? No, la nuez no porque se... No, pero la nuez me parece... No, la semilla, la semilla. La semilla de chía, lino, apola, sésamo y girasol. Claro, porque la nuez ya es lo que está dentro de la sésamo. Un fruto, hay un fruto, sí. Ah. ¿Usted se comía con el cascarón? En la próxima ahí vamos a las semillas. Y acá viene el tema. A ver. Los huevos y el jamón. Sí o no. En el desayuno. Sí o no. Sí. Claras de huevos, sí. Sí. Sí, lo que sí digo, cuidado, no hagamos huevo frito, claro. ¡Oh! ¿Y revuelto? No, no, con pancita no, esas cosas no. Ahí me gustó más. ¿Y omelette? Ah, esa. ¿Y omelette? Con queso. ¿Un panqueque con clara de huevo? ¿Ah? Un panqueque con clara de huevo. Sí, perfecto. Y además el tema del jamón también, jamón de buena calidad también se puede utilizar. ¿No engorda? Y de esa manera, ¿ah? ¿No engorda? ¿Por qué dicen que el huevo engorda? No, no, no. La yema. Dicen que... Muy buen alimento, hay que tener cuidado a las personas que tienen el colesterol muy alto con la yema. Pero aquellas personas que tienen colesterol alto, no todos. No sé, no. Y lo que quiero, poneme la imagen, por favor. Lagui, ¿cuál elegiría usted? ¿Los marrones o los blancos? Yo elijo los blancos, doctor, porque engorda más el... No, porque son lo mismo. Y la gente, yo no entiendo por qué los hueveros, así se llaman los que venden. Sí, los hueveros. ¿Por qué los hueveros venden los marrones más caros? Ah, viste, sí son más caros. No sé, si alguien, me encantaría que hoy en el transcurso de mañana alguien me explique por qué los huevos son más caros. Dante, a ver. Porque antiguamente los huevos colorados se relacionaban con los huevos caseros, podríamos decir, que tenían mucho mejor color y los huevos blancos eran la variedad de gallina que se producía en criadero, entonces desde ese momento es como que viene un preconcepto de que los huevos de color son de mejor calidad que los blancos, pero sin embargo son de exactamente la misma calidad, lo único que varía es la especie de la gallina que... Una roja y otra blanca. ¿Por qué se venden más caros los huevos marrones? Además de la explicación de Dante, digo, pasada, prejuicio, como dijo Dante, un preconcepto, ¿por qué si los huevos marrones son más caros? Y bastante, ¿eh? Y bastante más caros. Bueno, gracias, doctor. Una dice, estoy embarazada y las almendras me caen muy pesadas, ¿por qué? Y porque tienen grasa y obviamente, seguramente le pueden caer más pesadas, pero no es un hecho que tenga alguna significancia, si usted le queda en pesar, coma las nueces, con pistachos, busque alternativas, busque otros frutos. Y la otra dice que cuando desayuna con nueces le duele el estómago. Bueno, no lo haga, hay gente, hay que empezar de poco también, ¿no? Incorporarlas progresivamente y no de golpe, sobre todo si no te acostumbras. Gracias, doctor.